Así que ya decidiste pelear conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Esta sabiduría la está causando el ki de un guerrero nada más? ¿Qué pasa? ¡Esto es! Es la fuerza de un ki gigantesco mientras crea una barrera. ¿Por qué no se transforma en blue? Imposible, lo volvió a subestimar. No, Supremo Kaiosama. Hace lo contrario. ¿Qué? Lo que Goku está haciendo es comparar su fuerza con la de Jiren. ¡Ah! Espera, ¿a qué te refieres? Cualquier peleador, sobre todo uno de nivel experto, prefiere pelear contra sus enemigos después de mostrar toda su fuerza. Las batallas más asombrosas van tomando forma al conocer los movimientos de tu oponente y exhibiendo tu propio poder. ¿Qué tal si a Jiren no le interesa pelear con Goku? Lo dudo mucho. Jiren lo ha estado observando fijamente. Apuesto a que quiere conocer la verdadera fuerza de Goku. Ambos adversarios admiten tener la fuerza suficiente para una batalla. Así es. No importa la edad o tu lugar de origen, todos los peleadores son iguales. Confío en ti, Goku. ¿Se murió? Muy bien. Sigue intentándolo, Goku. Si sigo así, no te lo tomarás en serio, ¿verdad? Entonces lo haré. ¡Ah! 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 Por fin mostró su fuerza como Super Saiyajin. Por fin mostró su fuerza como Super Saiyajin. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A dónde crees que vas? ¡Suscríbete! 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 ¡Me llevará mucho tiempo reunir lo que necesito! ¡Puedo esperar! ¿Qué? ¡Dije que te voy a esperar! ¡Es tu técnica especial! ¿No es así? ¡Usa toda tu fuerza! ¡Vaya! ¡Sí que eres bondadoso! ¡Ya casi! ¡Jiren! ¡Juro que no te arrepentirás por la larga espera! ¡Ah! ¡Este es el ataque del Universo Siete! ¡La Genki-Dama! ¡No puede ser! ¡Imposible! ¡La está haciendo retroceder! ¡Y eso que mi papá tiene energía de sobra! ¡Infeliz! ¡Ah! 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 ¡Qué momento! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabes darte por vencido, Son Goku. Ya había sido derrotado. ¡Esto no se trata de algo ordinario! Contestó con rapidez y muchísima precisión. ¿Qué le pasó a Goku? ¿Por qué cambió de repente? ¡Canalla! ¡Resplandor de la justicia! No necesita de mi ayuda. Son Goku. ¡Gracias! 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 ¿Puedes ver quién lleva la ventaja, diecisiete? Aún no lo sé, pero Goku se las arregló para reducir la diferencia de poder en un instante. Y no solo eso. Mientras está peleando, continúa mejorando su habilidad. Después de cada intervalo, golpea a Jiren con mayor velocidad, precisión y firmeza. Es impensable que exista alguien capaz de igualar la fuerza de Jiren. ¡No puede ser! ¡Eso no es posible! ¡Oh! ¡Oh! ¡Goku se volvió un peleador muy fuerte, ¿sí? ¡Oh! ¡Goku se volvió un peleador sensacional, ¿sí? ¿Por qué, por qué? ¡Cómo, cómo! ¡Oh! ¡Posiblemente! ¡Eso es increíble! ¡Posiblemente! ¡Le está ocurriendo algo realmente fantástico a Goku! ¡Es una gran noticia! ¿Y sabe de qué se trata? ¡Sí! ¡Posiblemente es lo que sospecho! ¡Para ser exactos! Su casi desfallecido cuerpo debe estar utilizando la energía de la Genkidama como una gran fuente de energía provisional. Sin embargo, la razón principal tiene que ser otra. Quizá durante la enorme explosión, el impacto de la violenta energía de la Genkidama y la resistencia de la propia fuerza de Goku chocaron. Gracias a ese impacto, Goku atravesó una barrera interna que le impedía utilizar toda su capacidad, aunque solo son conjeturas mías. ¿Una barrera interna, dice? Sí. ¡Oh! Es una imagen inigualable. Pero ese calor... Ojalá que haga algo al respecto. ¡No! 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 Los Saiyajin son seres muy interesantes. Sin embargo, este calor se ha convertido en tu punto débil. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ya está perdiendo el tiempo! ¡Ah! ¡En verdad eres fuerte, Jiren! ¡Haces que mis puños vibren con tu poder! ¿Son Goku? ¿Qué es lo que buscas al volverte más fuerte? ¡Ja, ja! ¡No tengo idea! ¡Solo sé que quiero ser más fuerte cada día! Ya veo. Ni siquiera tú lo sabes. Tú también te quieres volver más fuerte, ¿no? Quiero lo que está más allá de la fuerza. Pensamos igual tú y yo. ¡Yo quiero volverme mucho más fuerte! La pelea del señor Goku y Jiren. El resultado de esta pelea será clave para decidir al universo sobreviviente. ¡Quiero ver más la pelea de estos dos! ¡Quiero ver mucho más de esa pelea! ¡Quiero ver más y... ¡Bien! ¡Ahora es mi turno! ¡No! Oye, ¿qué crees que haga Goku, sí? En cuanto se acerca se vuelve a alejar. ¿Crees que será un plan? ¿Sí será un plan? ¿Qué es el plan? ¡Kakaroto, arriba! ¿En qué momento llegó ahí? ¿Cómo pudo saltar en medio de todas las explosiones? ¡Kienzanza! ¡Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Esto vindo. ¡Y en San de seis hojas! ¡Lo hizo! ¡Toma eso! Aunque eso te dé una oportunidad, no lograrás vencer a Jiren. ¿Qué? Sí, ya lo sé. ¡Aquí viene! Ese es el lugar donde había colocado todas mis trampas. ¿Puede seguir avanzando incluso en medio de tantas explosiones? ¡No! ¡Es un demonio! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Jorge! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Guau! ¡Atacan parejo! Goku y Vegeta lo empujan. ¡Súper sí! ¡Empúquenlo, empúquenlo! ¡Bien! Justo así, Goku y Vegeta tienen que tirarlo de la arena de combate ahora. Ni siquiera Jiren puede responder a eso. ¡Esplandor final! ¡Vamos, Vegeta! ¡No me digas qué hacer! ¡Esplandor final! ¡Esplandor final! ¡Vegeta y son Goku! ¡Ya me están fastidiendo! ¡Diecisiete! ¡Freezer! ¡No! 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 ¡Genial, sí! Nunca había visto un ki así. Es monstruoso, Jiren. ¡No puedo creer que escondiera un poder así! Hasta aquí logro sentir el calor que irradia a ese gran ki. Él diría que ocultaba un potencial como este. ¿Cómo pelearán contra algo así? ¡Goku y los demás! ¡Oh, me subestime! ¡Es doido! ¡Los abenço! Todos ustedes... Todos ustedes me fastidian. ¡Ahora, otro maestro! ¡Ahora! 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 ¡Ese maldito androide! ¡No interfieras! ¡Giren, yo te derrotaré! ¡No! ¡Mírame cuando te golpeo! ¡No escaparás! ¡Muy buen golpe! ¡Ahora entiendo por qué pudiste derrotar a todo! ¡Pero aún no me vencerás con eso! ¡Se quieta! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Intenten lo que quieran! ¡No me vencerán! ¿Qué dice? ¡Imposible! ¡Maldito insecto! ¡Esta vez intentemos atacarlos los tres al mismo tiempo, Vegeta! ¡Maldito insecto! ¡Ni siquiera nuestro ataque combinado fue suficiente para vencerlo! ¡17! ¡Oye! ¡Son Goku! ¡Vegeta! ¡Ya renuncié a mi crucero! ¡Agradezcanmelo! ¡Bien! ¡Descansen un poco! ¡Sacrificarse por el bien de los demás! ¡Es un final muy humano! ¡Ya terminó nuestro duelo! ¡Sin embargo, ¿qué te impulsa a levantarte tanto? ¡Respóndeme! ¡No lo sabes! ¡Aunque te lo dijera un insensible como tú, no podría entenderlo! ¡No sabes lo que es pelear para proteger a los que quieres! ¡No! ¡No se fingan, chicos! ¡Contamos con todos ustedes! ¡No se fingan, chicos! ¡No se fingan! ¡No se fingan! ¡Mi promesa! ¡Fui un grandísimo idiota! ¡Perdónenme! Ulma, llave, Kakaroto. ¡El resto está en tus manos! ¡Gracias! ¡Vegeta! ¡Cargaré con todos tus sentimientos! ¡Gracias! 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 ¡Vegeta y todos los demás guerreros en las gradas confían en mí! ¡No puedo ser derrotado en este lugar! ¡No puedo ser derrotado en este lugar! ¡No puedo ser de esta ceremonia! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La confianza no te deja nada El sacrificarse por el bien de los demás es un final muy humano ¡Gokú! 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 ¡Papá! ¡Gokú! 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 El resto está en tus manos ¿Cómo? ¡No! ¿Pudieron ver eso? Goku está esquivando todos los ataques y además respondió usando toda su fuerza No puede ser, esos movimientos son de... ¡No! 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 El cuerpo de Goku, que superó sus límites de nuevo, pudo activar una vez más el poder del Ultra Instinto ¿Quién será el último en pie en esta batalla? ¿Será Jiren o acaso será Goku? ¡El destino de los universos está en juego en el Torneo de la Fuerza! Quedan solo dos minutos para llegar al final Probablemente... No, definitivamente esta es la última oportunidad que tiene Superar los límites es una carga para el cuerpo Y esta va aumentando a medida que te acercas al terreno de los dioses No puede contar con ayuda de terceros ni usar objetos para recuperarse si se llega a alcanzar La próxima vez que pierda ese brillo en sus ojos En ese momento la batalla habrá terminado ¡No! 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 Sus ataques son muy poderosos En el momento En el momento que quiere atacar Los pensamientos y decisiones inundan su cabeza junto con su juicio Esto entorpece gravemente la técnica del ultra instinto Y lo hace perder una gran parte del potencial que podría usar Si a este paso no puede dar un solo golpe certero Sería preferible que no malgastara el poco tiempo y la energía que le queda ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡El Kamehameha! Justo con eso derrotó a Kephla Es una jugada desesperada pero debe confiar en él ¡Aaaaaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está? Conoce los movimientos y la fuerza de Goku. Tras enfrentarlo una vez y ver su pelea a detalle contra Kevla, pudo predecir su ataque. ¡Papá! ¡Recibió el ataque completo! ¡Qué gran explosión! ¡Sí, como los fuegos artificiales! La carta del triunfo que guardaba Goku no funcionó. ¡Goku es súper increíble! ¡Pero Jiren es súper, súper increíble! ¡Sí, sí! ¡Cáese! ¡Son Goku de la arena! ¡Oye, Kakaroto! ¡Te entregué todo mi orgullo y mi promesa! ¡No desperdicies mi sacrificio! ¡No pienso perdonarte si pierdes! ¡Adéntrate en el terreno de los dioses y usa ese poder para vencer a Jiren! ¡Kakaroto! ¡No! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Parece que Goku pudo recuperar sus energías de algún modo. Solo volvió al punto de partida. Aún no ha podido cambiar la situación. Además, el grito de antes. Recuerdo haberlo oído la primera vez que Jiren lo derrotó. Oh, no estará en problemas, ¿cierto? No, no, no. Señor Thermo. Parece que no debemos preocuparnos mucho. Puedo sentirlo. No hay duda en su corazón. Se deja llevar únicamente por sus instintos y su guía aumenta. En estos momentos, solo piensa en Jiren. Ah, no. Mejor dicho, piensa en pelear. Golpea continuamente al rival. Con todo el orgullo, pasión y compromiso de su interior. El destino del universo, la diferencia de fuerzas, su extravida, sus miedos e impotencia. Todo eso se reduce a sinuizas. Lo único que siente es a su oponente. Y la pelea. Pronto conseguirá ir más allá de la conciencia. Con su pasión y velocidad, llegará a un nivel más profundo que los instintos. Eso reside más allá. De verdad, no hay nada que pueda... Ustedes... Observen en silencio. Señor Bills. El bocón de Bills parece que al fin aceptó su destino. Esta vez sí vamos a ganar. Se le quedarán las fuerzas. O se quedará sin dónde apoyarse. Es la pregunta que queda por responder, ¿vale? Sí, tienes razón. Con esto... Con esto se decidirá todo. Son chispas. Eso es. Las están causando cuando chocan los puños. Son Goku. Dejó de defenderse. ¿Y ahora está comenzando a responder a los ataques? Eso es. Bas. Son. Esa. Bueno. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Bueno. Bueno. Buenas tardes. Con estoCharles. A plástico. ¡No! ¡Imposible! ¡Lo alcanzó! ¡El ataque de Goku alcanzó a Jiren! ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es muy brillante! ¡Y gritó muy fuerte! ¿Acaso eso será todo el ki de Goku? ¡Es muy brillante, sí! ¡Y cálido, sí! ¡Algo increíble está por ocurrir, sí! ¡Sí, tienes razón! Son Goku. Ese fue un golpe certero. Todo ese calor que generaste para derrotarme... Tendré que responderlo. Nunca había visto a Jiren tan apasionado. Si sigue aumentando, esta gran presión nos terminará aplastando a todos. ¡No me importa! ¡No importa qué ocurra! ¡Tienes que ganar! ¡No me importa si es una fuerza que yo no puedo detener! ¡Usa todo tu poder que no pueda frenar tu ataque! ¡Hazlo, Jiren! ¡Derrota a Goku ahora! ¡Con esto... ¡Se terminó! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! En efecto, señor. Se acaba de convertir en algo súper, 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 súper increíble. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo evito ese ataque? ¡Suscríbete al canal! 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 No es posible, yo no pierdo Yo no puedo perder La fuerza es la justicia La fuerza lo supera todo Si pierdo nada tendrá sentido Si me derrota, perderé todo por lo que he peleado Es como aquella vez Me rehúso a pasar por lo mismo dos veces Por eso Por eso Es una tormenta de ki tremenda Jiren está aumentando su ki de golpe Pero, ¿qué está pasando? No 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 importa lo que ocurra No pienso perder ¿Oíste? No 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 ¡No, no! Pero cómo te pueden quedar tantas fuerzas aún, eres muy persistente. ¡Demonios! ¡Bien! ¡Ya ganó la pelea! ¡Goku! ¡Esto aún no termina, ¿cierto? Sin importar el momento ni las duras situaciones, siempre te han recuperado, ¿no es así? ¡Yo sé que puedes derrotar a Jiren! ¡Confío en ti, Goku! ¡Por favor! ¡Levántate, por favor, Goku! ¡Imposible! ¡Ya no debería quedarle más fuerza! ¡Jiren! ¡Esto aún no termina! ¡Dime por qué! ¿Por qué te levantas aunque te tire una y otra vez, eh, Goku? ¡17 y Vegeta! ¡Y todas las personas que pusieron su confianza en mí! ¡Cargo con sus sentimientos! ¡Y no puedo ceder ni un solo paso! ¡Cállate! ¡Esa palabra es inútil contra mi fuerza! ¡No es algo inútil! ¡Y te lo voy a demostrar! ¡¿Qué dijiste?! ¡Sí te lo voy a demostrar! ¡Ja, sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cargo con sus sentimientos! ¡Si noمر como a leanwrote! ¡Lo ve... ¡Sarowa es el sus sentimientos! ¡Esta es nuestra fuerza, Jiren! Compañeros, ¿para qué? ¿Confianza, para qué? Si lo aceptara... ...todo por lo que he peleado sería para nada. No creo en esa fuerza. ¡Algo así! ¡Se borra fácil! Yo no me considero a mí mismo como un héroe de la justicia. Pero si alguien se atreve a lastimar a mis amigos, ¡no lo perdonarán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hazlo, Kakaroto! ¡Tienes que darle una paliza! ¡No! 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 ¡Eden! ¿Qué esperas? ¿Por qué no acabas conmigo? No comprendo cómo alguien tan fuerte como tú no pueda entender lo que te estoy diciendo. Es todo lo que quieres decir. La pelea está decidida. ¡Sácame ya! ¿Qué estás haciendo, Goku? ¡Hazlo de una vez! ¡Hazlo de una vez! ¡Gokú! ¿Y ahora qué pasó? ¡Guerrero orgulloso! Son Goku. Lamento que nuestro combate tuviera que terminar de esta manera. ¡No es justo! Pero incluso cuando desaparezcas, tú y tus amigos seguirán viviendo por la eternidad de mis recuerdos. ¡Adiós! ¡Mi muerto haré las paces con él! ¡No! 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 Jiren ha sido eliminado. El universo 11 será aniquilado. Jiren. Gracias. ¿Pero por qué? Siempre fui despectivo con todos ustedes mientras estaban peleando. Jiren. Incluso cuando acaba de terminar la pelea, yo quería seguir combatiendo contigo. Puede que a ti no te agrade la idea, pero tengo la sensación de que los dos nos volvimos mucho más fuertes al enfrentarnos el uno al otro. Hasta la próxima. Es un tipo impresionante. Sí.